mira lo que lápiz quiso decir el alfa es que el alfa sobre lo que él pregona de que él es la vaina cuando él dice dice que yo soy la vaina que sí o qué y al final la pelo que dice que él es un de embocero y es malo porque él porque él la pidió de esto porque mucha gente cuando habla de la alfa cuando habla de la pero quieren comparar con el alfa hablando de que si son líder que si es el líder del movimiento que saben que a la pelo tienen mucha gente catalogado como el líder del movimiento porque fue vamos a decir el pionero en esa área en empezar a conectar y sacar lo que es el movimiento urbano a flote en aquella época cuando cuando salieron para el 2005 entonces mucha gente entiende de que lápiz el mismo lápiz lo dice de que todo esto de lápiz para adelante todo el que ha querido ser tita primero fue lápiz y después fue por ejemplo roche roche primero fue lápiz porque se inspiró o sea es lo que él quiere decir es como en puerto rico vico si antes de que antes de todo soltita sedar y yankee wisin y ande yo primero fueron vicos y porque se inspiraron de la primera persona que lo hizo primero se hace fueron primero fanático de esa persona entonces lápiz quiso dejar claro eso sea todo todo el que está después de mí primero que hizo se lápiz y después entonces tuvo su propia esencia y fue subiendo pero saben que tienen en como que se dice en la sangre con tu lugar no tú tienes ese adn tienen el adn de lápiz y es una realidad sea en esa parte que hace la lápiz de que el lápiz fue el primer propulsor fue la primera fiebre de rama mucha gente empezó a seguir el ápiz y fue fue como como se diría fue la primera expresión de la música urbana entonces lápiz cuando lo comparan con el alfa él dice que no se pueden no que hay no lo pueden comparar con el alfa porque el alfa es de embolsero y es malo que la comparación de lápiz y la alfa como tú compara a barribón con lebrón tú me entiendes barribón el pelotero y lebrón lebrón es baloncetita va que bolita sea una una comparación muy errónea porque hacen aunque hacen música están en la rama de la música pero hacen cosas diferentes y entonces ahí el lápiz dice que el alfa es un embolsero malo o sea aunque hace de embol lo hace demasiado malo según él y eso fue lo que él quiso explicar entonces luego de esas declaraciones el lápiz tira es esa pequeña línea que él tiró hay en historia dedicándose la alfa que sería una posible tiradera entiende donde él dice le dice su par de cosas recuerden que esto hace mucho se está esperando porque el alfa le había dedicado varias líneas que saben que el alfa le priven puyero en tira puya y le había tirado varias puya la ala incluso a una de las que más se pegó fue ustedes nunca maduraron ni apoya ni carburo por eso se quedaron siendo duros entonces la que aprovecha ahora y le dedica ese verso a la alfa no sabemos si es un tema directamente dedicado para el alfa si es un tema donde le agarra y le dedica a una línea no sabemos por qué algo que no ha salido todavía algo que nosotros estamos especulando y el lápiz sorprendió con eso ayer para todos diga de todo lo que usted le crece a la piel para nadie es un secreto que el alfa no podríamos decir que es una persona como de mi agrado pero al césar lo del césar y yo soy de los que digo que yo prefiero ser un dembocero malo hacer un rapero rezagado como ha sido lápiz consciente que yo lo digo que desde el año 2017 cuando pegó limonada coco a la fecha el 2024 no hay otro tema de lápiz consciente que esté en la calle sonando que es pionero de rap es la verdad que es duro si es la verdad que tiene esos seguidores es la verdad pero que se ha conformado y que se ha desvirtuado y que en estas transformaciones ha querido ser conferencista y dar charla de autosuperación es que usted dice líder esa es la verdad lápiz hace tiempo que se desvirtuosa de conecto de su carrera musical no pegas un tema lápiz desde el 2017 que ha tirado dos mil canciones perfecto pero no hay un tema que ha calado en el gusto popular aparte de limonada coco y me pueden desmentir si hay un tema de lápiz que ha sonado durísimo como sonó ese de ahí para atrás todas las menores muchísimas vainas el tipo de duro pero en los últimos años se ha convertido en conferencista en dar charla como decía ahorita de sí autosuperación y prefiero ser como está el alfa que es malo quizás pero es exitoso que habla pilas de disparate es la verdad entonces tú quieres decir que la que el lápiz no es exitoso y no es rico el lápiz rico es que tú habito un urbano pobre los urbano son todos pobres claro que sí una cosa es usted decía en las redes y otra cosa es la realidad el lápiz y ahí va y si el lápiz rico por el lápiz rico a mí me vale madre eso porque yo no yo no yo no soy familia de él pero lo que yo te quiero decir musicalmente musicalmente porque porque él es artista a mí me interesa su arte no su bolsillo ni nada de su vaina si dios lo ha bendecido amén y que lo siga bendiciendo ahora en su arte el alfa ha sabido posicionar mucho mejor su carrera internacional lo hemos dicho aquí lápiz se conformó con 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 fumarse un cigarro hacer una que si yo qué y ser más filósofo que juanbo pero no hace música que conecte con el público y que yo soy duro y que yo soy pilar si tú eres pilar y eres pionero pero no has hecho música que conecte como lo ha hecho el alfa pero no has trabajado tu carrera internacional como lo ha hecho el alfa y por eso es que usted con el dolor de mi alma porque yo reconozco que el lápiz conceptual conceptualmente es más duro que el alfa y musicalmente todo pero no ha trabajado la línea internacional y se ha conformado con ella nueva york a cantarle a los dominicanos como yo lo he dicho aquí que a una gira por eeuu pero vaya a ver cuál es la gira como fondo house que si yo que que un restaurante allí a cantarle los dominicanos el alfa igual que chimbala que lo he dicho aquí chimbala hacía el pasito sin meterse en lío con nadie es pequeñito le ha llevado la milla a todo eso lo que pasa es que chimbala no anda hablando disparate en todos los podcast ni hablando de 4 el dolor porque diga que yo tengo cuatro ni nada de eso y sin embargo chimbala y vayan a linda grande para que ustedes vean el trabajo abriéndole un concierto a que si yo bien que va a estados unidos que va a méxico ese es el trabajo de un artista pero después si tiene dinero no tenga dinero yo te voy a corregir un poquito lápiz y hace mucha música mucha música pero no conecta porque no corran con lo que yo dije tampoco que él dice él dice una frase donde sean domingo pero él dice una frase en una canción porque él siempre habla de eso de que él hace música pero es para la gente que lo busque me entiende desconocido soy por lo desafortunado que no han tenido el privilegio de escucharme el tipo entiende que usted no tiene el privilegio de escuchar lo que usted es un desafortunado porque quizá la música no le llega porque en su cabeza que está por encima de la atmósfera es que existe el universo y la luna y la pila las tres cosas y la pina malo comparte su guitarra si a usted le dio la gana no le importa mire el resultado ahí oye me mire el resultado hay que no hacemos se ha pensado oye él piensa como a su resultado y el resultado cual ha sido el resultado cual ha sido que haga canciones para él no le gusta la música de la pila la música que le hace otra cosa no es que el resultado muchachones ustedes lo que están aquí han escuchado un tema un éxito de lápiz consciente desde 2017 para acá sí o no a verlo ahí a no eso eso fue yo te lo voy a pegar una de 2017 para acá entonces con sí con esa filosofía que yo hago música para mí que si la piscina sigue dando conferencia el que no lo escucha es un desafortunado no es una gente que no ha tenido la suerte de estos pases con él eso es eso es algo increíble hoy eso eso es algo increíble y el éxito de él se nota por ejemplo en los negocios de una línea donde está la línea de ropa que dijo que vendía que si yo cuando ve que si yo que él está vendiendo su ropa y quito la tienda él tiene una vaina nueva desde por lo que sigue haciendo éxito bendiciones